El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Giron Miguel Grau, 1231 Tarapoto. En Morales intervienen a mototaxistas que crearon paraderos informales con el único propósito de consumir sustancias ilícitas o venderlas. Asimismo, miembros de Seguridad Ciudadana llegaron hasta puntos concurridos por personas que se dedican al consumo de estupefacientes por el sector helvado, zona oscura y silenciosa. Regulan pase vehicular en la intersección de la avenida Lima y Girón Sucre para evitar más conflictos vehiculares. Desde hoy, unidades podrán transitar sin mayores complicaciones en el sentido correspondiente, sin temor a chocar o ser chocados. Tu prefecto del Distrito de Morales señala que violencia contra la mujer ha ido en crecimiento vertiginoso en la localidad. Conflictos que priman son los enfrentamientos entre parejas y exparejas, cuyos hijos son los más afectados. Asimismo, la presencia de personas consumidoras de drogas se ha convertido en un gran problema, aseguró la autoridad. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto. El avance informativo de Tarapoto Noticias. 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 Tarapoto Noticias.